Eh, lo que a mí me molestó, y lo digo sinceramente ante las cámaras, ante el público, que usted haya dicho, ¿quién es cuando sale? Como ignorar. A mí me preguntan, ¿quién es José Ramón Fernández? Pues sí, José Ramón Fernández trabaja en el 13. Bueno, me dijeron que sí. Bueno, y me visió. ¿Te cambiarías por cuando sale? Yo dije, ¿quién es cuando sale? Bueno. ¿Pero por qué te molestó que él dijera que quién es cuando sale? Porque la expresión de él reflejaba ciertas cosas. Yo le dije, ah, no sale, pues me presento. Pero ya ves, ¿no fue lo de la camiseta? ¿No fue lo de la camiseta? No, 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 lo de la camiseta también hubo una expresión de usted en la camiseta cuando me la regalaron. Yo dije, no deben ponerse la camiseta. ¿Por qué no? ¿Por qué no en ese momento? Pero dijo que no se veían bien y no todos. Es como si el señor condenado... Ay, no me roban mis invitados que yo tenía. No, 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 no. Yo te voy a explicar para que la gente lo entienda también. Pero ya. No, no, porque mira, en un mundial de fútbol hay la señal multidestino que es el partido, y después hay los unilaterales asociados al juego. Sí. En esa época nos dividíamos los unilaterales. O a veces éramos el uno, o el dos, o el tres. Una vez nos tocaba primero, nosotros, otra vez a ustedes, y viceversa. Entonces le dábamos entrevistas. ¿Cuántas veces a mí, en ese pequeño lugar del estadio Azteca, donde estaba el C de televisión, a mí personalmente, el güero Burillo me pasó entrevistas, el jefe de esta empresa, me entrevistó y me decía, José Ramón, a tu programa de los fraternistas, ahí está fulano de tal, ahí está Bilardo, te lo paso. Para creer que nosotros no tenemos ningún complejo. Claro. ¿Por qué no se dan un abrazo? No, 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 no. La mano siquiera, ¿no? ¿La mano? No, la mano la vimos cuando llegamos. No, no, sí sería ideal, yo creo que ese respeto ante comentaristas, ¿no? Creo que es ideal. Yo acabo de pedir una mutual de comentaristas para proteger. ¿Por qué nadie dijo nada de ustedes? A ver, dime. ¿Por qué no lo defendieron? Señor Bermúdez, señor Dosalte, señor Lamadrid, señor Dosalte, que es ahora nuevo comunicólo, cuando le quitaron su acreditación a Carlos Salta. Nosotros hicimos, claro. Nosotros, dos días antes del Mundial, no arrancaba el Mundial, arrancaba un sábado, el jueves, en la tarde todavía no nos acreditamos. No, yo fui personalmente a ver a Guillermo Cañón y le dije, Guillermo, no hagan eso, es injusto, es un trabajador del micrófono, es un comunicador del micrófono, se ha hecho críticas duras, fuertes, es válido, estamos en un proceso de democracia, de libertad. No, 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 y no. Y no era Guillermo Cañero, era otra persona. Que lo sabe perfectamente Rafael del Castillo, que no quería Carlos Salta. Le quitan su acreditación, nadie levantó un dedo por él. Nosotros nos acreditamos dos días antes, no podíamos trabajar. No nos dejaban entrar a los estadios, no teníamos acreditación. Cada vez que llega y te dice, oye, ¿por qué no hablas bien de mi equipo? Como me lo han dicho a mí. Imagínate que te pusieras un solte.